En el mundo cripto, mucha gente se piensa que tan solo se puede ganar dinero de una forma, comprando criptomonedas, tokens y esperando a que el valor suba y después vender más alto y tomar beneficios. Pero esto obviamente no es así, esa es la menor parte de todas aquellas oportunidades que podemos tener para sacar rendimientos en el mercado cripto. Tenemos por ejemplo la parte de finanzas descentralizadas, el yield farming, el growth, el trading, las pre-ventas, o sea muchísimas, muchísimas opciones para generar ingresos en el mundo cripto. No solamente ingresos directos, sino también diferentes tipos de pasivos. Esto podemos verlo en varios exchanges con opciones de lending, borrow, prestar nuestro capital automáticamente a otras personas para que el propio exchange te pague parte de esos intereses. Es decir, hay una barbaridad de formas de ganar dinero en el mundo cripto. Y he decidido traeros un vídeo completo agrupando todas aquellas promociones que nos ofrecen a nosotros como comunidad, esos exchanges y los cuales nos regalan dinero directamente o por cupones, bonos de trading, muchísimas cosas que podemos nosotros usar de forma completamente gratuita para generar más dinero. Obviamente todos estos exchanges nos lo ofrecen a nosotros como comunidad porque llegamos a más gente, es decir, a vosotros, y así tenemos la posibilidad de ofreceros todas estas cosas gratuitas. Por eso, antes de nada, daros las gracias desde aquí por hacer siempre todo esto posible. Nosotros intentamos compensároslo con la mejor información, análisis del mercado y además con estas cositas que de vez en cuando podemos regalaros. Vamos a ir una por una nombrando y explicando todas estas oportunidades de que consigáis estas recompensas, estos bonos, este dinerillo gratis y como siempre en la descripción tendréis paso por paso todos esos enlaces. Obviamente son enlaces de referido de nuestra comunidad por los cuales podréis acceder a estos beneficios gratuitos. Vamos a empezar. Bien, lo primero que he hecho es ponerme la cámara, como veis aquí abajo, para no taparos nada de lo importante que salga en pantalla. En primer lugar tenemos el exchange de Bybit, uno de los más conocidos del mundo, el que mayor liquidez tiene a la hora de operar en futuros. Y como veis tenemos la oportunidad de que nos hayan ofrecido unos beneficios exclusivos para nuestra comunidad. Simplemente registrándoos desde el enlace que tendréis en la descripción, no solamente tendréis hasta 30.000 dólares de recompensas que os irán dando a medida que utilicéis la plataforma, sino que también como beneficios exclusivos para vosotros, para nuestra comunidad del diario cripto, recibiréis directamente 10 dólares gratis para las primeras personas en registrarse y depositar 100 dólares, que obviamente no tenéis por qué usar esos 100 dólares, ¿vale? Esa es otra de las cosas que hay que dejar claro, que todas estas tareas, todas estas promociones, hay una cantidad de dinero que siempre va a ser gratuito y que no depende de que hagáis nada más. Simplemente os dan, por ejemplo, esos 10 dólares después de depositar 100 y vosotros retiráis 110, ¿vale? No estáis gastando esos 100 dólares para nada. Luego, obviamente, como os digo, si seguís utilizando la plataforma, iréis subiendo de nivel y también obteniendo más recompensas. Así ocurre siempre. Después tendrás también ese acompañamiento en la comunidad VIP solo por registrarte, es decir, al final nosotros también nos preocupamos por la gente que se registra desde nuestra comunidad y siempre van a tener la opción de mandarnos un telegram diciendo, chicos, pues qué opináis de esta herramienta de Bybit, me recomendáis estos, no sé, por ejemplo, este producto, estos bots, lo que sea, ¿vale? Siempre vais a tener también la opción de contactarnos porque nosotros al tener contacto directo con ellos, os pondremos resolver las dudas o problemas que tengáis de una forma más fácil y personal, ¿vale? Que bueno, también sale aquí ya en la tercera parte, soporte personalizado en cualquier momento que lo necesites. Y luego también participar en todos estos torneos de trading que hacen en Bybit, etcétera, etcétera, ¿no? En todas las cosas que van sacando día a día. Y sobre todo también recalcar muy importante el tema de la tarjeta de débito de Bybit. La única tarjeta cripto regulada a día de hoy en España, pero ya sabéis que la de Binance ya la han prohibido o la han quitado esos permisos. Así que ahora mismo la tarjeta de Bybit es la única que podremos usar en cualquier comercio pagando desde nuestra cuenta directamente de Bybit. Es decir, hay un apartado aquí en la parte de card, de tarjeta, donde vosotros pues podéis meter ahí las criptomonedas que queráis utilizar en el día a día. Vais al super a comprar lo que queráis y pagáis simplemente con tarjeta y en vez de quitar el dinero de vuestra cuenta bancaria, la quitan de ese dinero que vosotros habéis pasado ahí con criptomonedas a vuestra tarjeta en la propia página, en la propia aplicación de Bybit. Muy pero que muy cómodo y además solamente por eso ya te llevas 25 euros de regalo en esos bonus que también podrás utilizar directamente desde tu tarjeta. Estaría muy bien que le hicieras cuanto antes porque siguen mandándola a casa de forma completamente gratuita. Es decir, le dais aquí a Aplinaos, seguís los pasos y ya os la enviarían directamente a vuestra casa de forma completamente gratuita en dos semanas, 15 días, más o menos os llegaría. Y luego pues veis aquí esos 25 euros que os darían en diferentes tipos de cupones, ¿vale? Y aquí también tenéis más de los beneficios para conseguir más cosas, más dinero gratuito, etcétera, etcétera. El siguiente exchange donde os traemos una pedazo de promoción es Binx, una plataforma de trading que ya se ha posicionado en los primeros lugares, sobre todo por su facilidad de uso porque tiene muchísimas criptomonedas, es súper súper versátil y son uno de los primeros que listan siempre monedas de menor capitalización que a lo mejor pues otros exchanges más grandes pues no las tienen y así podemos pillarlas desde más abajo y sacar un beneficio mayor. Este último año creo que ha sido el exchange que más ha crecido, no sé, porque yo estoy viendo últimamente Binks en todas partes, Binx, y la verdad es que se portan muy pero que muy bien con todas las comunidades, con todos los usuarios, siempre están dando promociones, tienen un soporte muy muy top en comparación con otras plataformas y la verdad es que yo personalmente lo utilizo y estoy muy contento. También utilizo Bybit, obviamente, y junto a UQX, lo veremos también a continuación, son los tres exchanges principales que utilizo. Como sabéis, siempre tenéis que diversificar vuestros activos en varios exchanges, en varias plataformas, por ejemplo, en Bybit utilizarlo más pues para haceros un portafolio a largo plazo, en Binks para hacer scalping, por ejemplo, y ya en UQX pues tener otro portafolio pues con bots de trading, con trading estilo más swing, intradía, etcétera, etcétera, ¿no? Me entendéis, es decir, siempre diversificando un poco y teniendo varias opciones, es mucho más cómodo y mucho más seguro. Pues bien, en Binks nos ofrecen hasta 300 dólares completamente gratis en bonos de trading, pero claro, lo bueno de esto es que según vas desbloqueando todas estas cantidades, como veis, simplemente por registrarte ya te dan 30 dólares, todo lo que ganes ahí con ese dinero es tuyo y es retirable, ¿vale? Imagínate que te registras 30 dólares, depositas, creo que el mínimo son esos 50 dólares o 100 dólares para que te den estos 50 aparte, y bien, ponle que ya te han dado 80 de bono y luego aparte pues tienes tus 100 dólares que has depositado, tu dinero no lo tocas, te pones a operar con estos 80 dólares y todo, todo lo que ganes con esos 80 dólares es completamente para ti. Ponle que haces una operación en apalancamiento por 100, es decir, ya no estarías operando con 80, sino con 8.000 dólares y lo que ganaras con esa operación, todo sería íntegramente para ti, completamente retirables y dinero real. Obviamente no recomiendo coger eso y apalancaros por 100, ¿no? Pero sí que, por ejemplo, empezar a hacer unos 3 en apalancamiento por 10, ya sería pues 80 por 10, 800 dólares de operación, que no está nada mal, e imaginaros que os hacéis un 50%, ya estaríais llevándoos 400 dólares con un bono que os han regalado y ese dinero ya es vuestro y podéis retirar o hacer lo que queráis con él, ¿vale? Os pongo este ejemplo porque la gente no suele ser consciente de lo que significa esto. Dicen, bueno, pero es que es un bono. Sí, sí, pero es que es un bono que directamente tú te puedes poner a tradear con dinero gratuito que no has tenido que poner para nada y todo lo que ganes es para ti. Es literalmente dinero gratis. Y no solo para aquellos que estáis empezando en el mundo del trading, que obviamente esto es lo mejor para que no gastéis vuestro propio capital, sino para todos aquellos que ya sois traders y no tenéis cuenta en Binks, ¿por qué no vais a aprovechar esto? Os están regalando un bono que sí, ya sois más expertos y operáis en por 100, claváis esa operación al milímetro de valor de 8.000 dólares e imaginaros el dinero que os podéis sacar gratis. Y luego también si os ponéis a tradear un poquito, como os digo, otros 120 dólares y por último otros 100 dólares más según el volumen de trading que vayáis haciendo. La verdad es que Binks siempre nos da unas cuantas promociones bastante interesantes al año, así que estad muy atentos porque esta es la primera. Ya os recomiendo que os apuntéis todos directamente, registraros, haceros lo que queráis, pero al menos registraros porque ya os lleváis los 30 dólares, ¿vale? La tercera plataforma, como os decía, es OQX, otro de los exchanges más grandes del mundo y en este caso nos dan la posibilidad de que si nos registramos, verificamos la identidad, hacemos nuestro primer depósito y todo esto, iremos desbloqueando varias mystery box, varias cajas misteriosas que dan hasta 10.000 dólares en cripto. Sí, obviamente tienes que tener una suerte increíble para que te toquen 10.000 dólares, pero todas tienen premio, al menos te pueden tocar, yo que sé, 5 dólares en Polkadot, 25 dólares en Cardano, 200 dólares, yo que sé, en Rose, 1.000 dólares en Bitcoin, ¿vale? Obviamente lo más normal es que te toque una pequeña cantidad, ¿no? 5, 10, 25, 50, 100 dólares, pero son gratuitos y para ti y puedes utilizarlos en lo que te dé la gana, ¿vale? Así que, de nuevo, ¿para qué rechazar algo que es gratis? La cuarta plataforma es CoinCal, un exchange que está creciendo muchísimo, sobre todo por la parte esta de aquí, las operaciones en opciones. Se ha posicionado como uno de los exchanges más importantes en este nicho y sabemos que las opciones están teniendo un crecimiento brutal, ya que con muy poco dinero se puede llegar a ganar muchísimo. Obviamente este ya es más para traders más profesionales, gente que controla de opciones, es otro nicho más del mundo del trading, del mundo de la inversión, pero lo que a nosotros nos interesa es los bonos y los airdrops que está dando y que va a dar dentro de poco. En el vídeo de airdrops os lo mencioné también y es que simplemente registrándoos desde el enlace que tenéis en la descripción y siguiendo los pasos, por ejemplo, de aquí, de esta zona donde pone fireworks, que os sale un icono de regalo, vais haciendo aquí los diferentes pasos que queráis hacer, es decir, no tenéis por qué hacerlos todos, pero iréis ganando créditos, CoinCal Credits, que dentro de muy poco tiempo se van a convertir en tokens Cal, que es el token que va a lanzar como un airdrop el exchange de CoinCal. Así que registrándonos y haciendo esos pasos, no solamente estaréis ganando esos bonos que nos van ofreciendo, sino que también aquí en la parte de fireworks podéis acceder al token, os irán dando tokens de call que van a salir muy dentro de poco. Es literalmente un airdrop de siempre, pero hecho por un exchange y así podremos participar. Y el siguiente exchange es Bidget, ya ha explotado muchísimo en el año 2022, pero justo el año pasado, 2023, también ha tenido muchísimo crecimiento, son partners oficiales de Leo Messi, algo que les ha dado muchísimo marketing, obviamente, pero es que además han hecho muy, muy buen trabajo. Y como veis, están dando paquetes de bienvenida de muchas cosas, ¿vale? El primero aquí de 1000 dólares en USDT, simplemente registrándoos desde el enlace en la descripción, también tendréis menos comisiones, o sea, muchísimos beneficios. Pero es que además están todo el rato lanzando campañas para sus usuarios, completando tareas, competiciones de trading, incluso cashback del 50% en fiat, es decir, que si compráis una cantidad de criptomonedas utilizando tarjeta de crédito, por ejemplo, os devuelven hasta el 50% en algunas fechas, ¿vale? Esto hay que estar atentos porque hay mucha gente que a veces ahorra ese dinero en fiat y espera justo a estos días para venir a Bidget y comprar porque le dan hasta un 50% más. Imagínatelo, ¿no? Que vas a comprar, pues, 100 dólares y acabas recibiendo 150, ¿no? Muy, muy interesante todas estas campañas, aquí ofertas de 48 horas, solo por fin de semana. Obviamente hay que estar atentos, hay que seguirlos en sus redes para no perderos nada, pero sí que conozco a mucha gente que es que las aprovecha al milímetro. Exprime estas ofertas hasta la última gota y es que puede parecer que no se note, pero haciéndolo todo poco a poco, día a día, mes a mes, acabas ganando mucho más dinero que si no lo haces y además de forma completamente gratuita, simplemente aprovechando esas promociones. La siguiente opción es Nexo, donde tienen esa promoción de por cada amigo que se registre en Nexo y deposite 100 dólares o más en cualquier activo, Bitcoin, USDT, lo que queráis, lo recompensaremos a ambos con 25 dólares en BTC. Es decir, simplemente entrando desde el enlace en la descripción, si depositas 100 dólares o más en la plataforma y los mantienes durante 31 días, un mes y un día, más o menos, en ese momento os mandarán automáticamente 25 dólares en BTC. Y esto ocurre para los dos. Es decir, que si tú después de hacerte la cuenta también coges tu enlace de referido e invitas a más amigos tuyos, tanto tu amigo al que invites recibirá al cabo de 30 días depositando esos 100 dólares en Nexo otros 25 dólares, pero tú también recibirás otros 25 dólares. Y así sucesivamente. También podéis aprovecharlos no solo para ganar desde nuestro enlace de la descripción los primeros 25 dólares al haceros cuenta, sino que también vosotros podéis seguir invitando amigos y seguir recogiendo esas recompensas. Nexo es un banco cripto de los primeros que han existido en el ecosistema. De hecho, siempre lo hemos comentado aquí en el canal en determinados momentos, ya que nos ofrece muchos productos. Uno de ellos, y lo normal para lo cual la gente lo usa, es que te da unos buenos intereses por tener ahí las criptomonedas. Podéis ver hasta el 16% en USDT. Obviamente esto es según los tokens Nexo que tengáis, pero simplemente con el plan básico. Es decir, que no necesitáis tener nada, simplemente metéis vuestras criptos ahí, vuestro USDT, y ya os pagarían hasta un 12% anual de intereses. Es como si tuviéramos nuestras criptos, nuestro dinero holdeando, en vez de una pool de liquidez de finanzas centralizadas, pues en un banco cripto más centralizado y más intuitivo desde la aplicación. También tienen la tarjeta Nexo, donde podéis utilizarla en varios países para hacer compras, etcétera, etcétera. La parte de Nexo Pro, que es su plataforma de trading, la Nexo Wallet, y bueno, muchísimas cosas más. Le voy a cambiar a español, que me sale en portugués, porque sabéis que nosotros tenemos aquí las oficinas en Portugal, ¿no? Lo importante para nosotros, como os decía, es invitar a gente y llevarnos esos 25 dólares cada uno, ¿vale? Así que, obviamente, os animo que os llevéis vuestros primeros 25 dólares con nuestra comunidad desde el enlace en la descripción y que después ya sigáis invitando a vuestros amigos y ambos os llevaréis esos 25 dólares. Recordad, tenéis que registraros desde el enlace de abajo, depositar 100 dólares como mínimo en cualquier tipo de activo, como si son monedas estables, USDT, y además te están generando intereses, con lo que os he comentado, de ese 12% anual, y conservarlos durante 30-31 días en la plataforma, ¿vale? Cuando ya os regalen esos 25 dólares a cada uno, ya los retiráis para donde queráis y listo. Y por último, la plataforma de Plutus. También una aplicación muy intuitiva con tarjeta de crédito que te da muchísimo cashback cuando la utilizas para el día a día. Es muy sencillo, tienes pues una wallet y una cuenta bancaria propia que te dan ellos, pides la tarjeta, etc., etc., envías, por ejemplo, el dinero que utilices para hacer las compras del día a día o para pagar la gasolina, los gastos habituales, porque así en vez de pagar con tu tarjeta de crédito normal, pagas con la tarjeta de Plutus, con ese dinero que has metido en esa cuenta de Plutus, y te van dando un cashback en tokens PLU, que como veis se lleva comportando de forma excepcional desde la salida del proyecto en el año 2017, es decir, es un proyecto que ya lleva más de 6 años, que está incluso registrado en Coinbase Exchange, es decir, está completamente regulado, tiene muchísima seguridad y como veis lleva desde el 2017 operando. El token PLU llegó en máximos a 32 dólares, es una locura, pero como veis se ha comportado bastante bien siempre por este rango, incluso en sus subidas y bajadas, en el bull market, en el bill market, etc., etc., pero como veis se está comportando bastante bien para ser un token que te dan como recompensa haciendo diferentes tareas, como por ejemplo ese cashback que te dan pues comprando cualquier cosa del día a día, y también te da la opción de las llamadas Plutus Perks. Y es que si con ese dinero que introduces en la tarjeta de Plutus, lo vas utilizando y vas generando tokens PLU, o incluso vosotros podéis también invitar a vuestros amigos, y os irán dando más tokens y más tokens, llega un punto que al tener esa cantidad de tokens PLU, os dan la posibilidad de conseguir gratis suscripciones a Netflix, Apple TV, Spotify, es decir, a muchas, muchas cosas. Amazon Prime, Disney Plus, Uber Eats, Amazon, Just Eat, PlayStation, o sea, es decir, a todas estas empresas que funcionan con suscripción y de forma completamente gratuita, además de que podéis ahorrar esos tokens PLU, venderlos en la propia página y mandároslo como USDT a vuestra wallet, es decir, cuanto más la utilicéis, más cosas y dinero gratuito podréis obtener de la plataforma. Así que es muy, muy buena opción para llevarnos unos ingresos extra, o al menos ahorrar mientras compramos. Y chicos, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado, por favor, revendad el botón de like si es así, no os olvidéis que todos los enlaces lo tenéis en la descripción, todo esto es posible gracias a vosotros, así que cuanto más apoyéis estas cosas, más a menudo podré traeroslas y que aprovechéis todas estas promociones y dinero gratuito. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.